...de cada movimiento, que alguien revise este sector. ¿No sería un pájaro, Jad? De acuerdo, echaré un vistazo. ...de cada movimiento. ...de cada movimiento. ...para que sea solo una sombra. ...de cada movimiento. ...de cada movimiento. ...de cada movimiento. ...de cada movimiento. Alerta de seguridad de nivel 2. Uso obligatorio de cascos. Alarma de nivel 2. Cícer, ten más cuidado y el nivel de alarma se reducirá. Cícer, no podemos asumir más bajas. Una alarma más y ya puedes despedirte de la misión. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué ha sido este ruido? Alerta de seguridad de nivel 1. Uso obligatorio de chalecos. Alarma de nivel 1. Sam, no dejes que te vean. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. No tiene sentido. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. Fiesel, te pagamos para que sea solo una sombra. ¡Gracias! 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 Alerta de Seguridad de Nivel 2, uso obligatorio de cascos. Alarma de Nivel 2, Fischer, ten más cuidado y el nivel de alarma se reducirá. Todo se está descontrolando, Fischer. Ten más cuidado. Según el GPS, estas muy cerca de la sala de mando. Ve despacio y obliga al técnico a cooperar. Si no le convences y haces emerger el submarino tú solo, tendrás a un montón de dar a Dandoa intentando matarte. ¿O estimas mis encantos?